La Policía Nacional se comprometió en reforzar la seguridad del municipio de Samaniego y su área de influencia ante los más recientes hechos de orden público. Aprovecho este momento para presentar un saludo de condolencias a la familia y todo nuestro respaldo. Lo que queremos es en el menor tiempo posible esclarecer lo que pasó y capturar a los responsables de este hecho. La Policía Nacional adelanta en la población de Samaniego en labor conjunta con la Fiscalía General de la Nación la investigación por el asesinato de la personera Paula Andrea Rosero Ordóñez. Venimos articulando esfuerzos con toda la institucionalidad del departamento para garantizar la seguridad no solo de los líderes sino de todo el departamento de Nariño. En Consejo de Seguridad las autoridades civiles determinaron solicitar medidas especiales de protección para los personeros de Carlos Sama, Linares, Policarpa, San Bernardo, Mayama y Puerres.